El Miss Olimpia es la más grande y prestigiosa competición de físico-culturismo femenino organizada por la IFBB. La primera edición de este certamen fue en 1980 y desde los años 2000 forma parte del Olympia Weekend, junto al Mr. Olimpia. Pero debido a la poca aceptación de cuerpos femeninos musculados en muchas partes del mundo, la competencia ha dado origen a nuevas modalidades donde el tamaño y la definición muscular no son tan importantes. Así entonces surge en competiciones fitness donde las competidoras destacan por un cuerpo moldeado y definido, además de demostrar habilidades físicas y coreográficas. Sin embargo, el Miss Olimpia hubo campeonas hasta el año 2014 y aquí las vamos a repasar. ¡Gracias! ¡Gracias! Si el video te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!